Gracias. Vamos a tocar una canción ahora que habla un poco de la gente que se pasa la vida en la carretera en el plan que nos la pasamos nosotros y que encima les gusta. Se llama El menú de la cuneta. Vamos a verlo. El menú de la cuneta. Me empujaré poquito a poco en el acelerador, pero de nuevo a mí ya no me vengas con los achaques de siempre. El menú de la cuneta es la diventa de octubre a septiembre. Un lujo en camisetas y un lobo nuevo y algunas cuentas pendientes. Y ya para terminar que no te falte de nada. Cuando se cambia el paisaje y afloje la cara, piensas que no hay nada que hacer. El menú de la cuneta es la diventa de octubre a septiembre. Un lujo en camisetas y un lobo nuevo y algunas cuentas pendientes. Y ya para terminar que no te falte de nada. El menú de la cuneta es la diventa de octubre a septiembre. Soy la solución, si algo no entiendes, te pierdes lo mejor, empujaré poquito a poco en el acelerador, cuando se cambie el paisaje y afloje la cara, piensas que no hay nada que hacer, el viaje se acabó. Soy la solución, si algo no entiendes, te pierdes lo mejor, empujaré poquito a poco en el acelerador, cuando se cambie el paisaje y afloje la cara. Soy la solución, si algo no entiendes, te pierdes lo mejor, empujaré poquito a poco en el acelerador, cuando se cambie el paisaje y afloje la cara. ¡No se cambie el paisaje y afloje la cara!